¡Aprendí a ver el video! ¡Oh, atete, metamiga! ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Oh, atete, metamiga! Terrible lo que está sucediendo. Quizás muchos recuerden a Daniel Lazo, el participante que habría ganado en La Voz Perú, la primera edición, si más no recuerdo. Resulta de que éste, tras haber estado desaparecido, habría vuelto a reaparecer, pero esta vez en el ojo del huracán. Debido a que habría salido una polémica donde éste dirían de que debería más de 30.000 soles del departamento en donde estaría viviendo. Ante tal polémica, Daniel Lazo se habría pronunciado y habría explicado realmente lo que estaría sucediendo. Hola, ¿cómo están? Quiero aclarar, y me dirijo al público en general, quiero aclarar algunos puntos sobre un tema que se está tratando en las redes sociales, sobre el departamento en el que habito. Partamos desde el principio. El tema del alquiler del departamento ya venía con problemas como hace bastantes años, unos 3, 4 años. Un departamento que alquilé de muy buena fe y con muy buenos tratos con la señora Rocío Calvo, la señora que sale como propietaria del departamento. Ahora, el departamento empezó a presentar fallas. Por ejemplo, la terma explotó, literalmente explotó. Tengo imágenes de esto. Y yo afronté, afronté el gasto, porque no teníamos ni siquiera, no tenía mucho tiempo de uso. Y tampoco le habían hecho mantenimiento, así que, nada, bueno, dije, bueno, yo lo afronto. Segundo, y creo que es el problema más grande, aparecieron filtraciones y moho dentro del departamento hace como aproximadamente dos años o un poco más. Ahora, por contrato, tengo entendido que el dueño del departamento tiene que hacerse responsable de cualquier falla que haya en el departamento, ya sea de tuberías, por ejemplo, tuberías internas del edificio, del mismo departamento que se rompe, es responsabilidad de la dueña. Y sí, así fue. Me contacté con ella cuando empecé a notar el moho, las marcas en el techo, y poco a poco se fue agravando. Ella prometió mandar un técnico. Es más, le mandé los siguientes videos, los que van a ver, le mandé estos videos. Le mandé imágenes, fotos de las filtraciones. Ella me pidió, porque mucha gente preguntará, Daniel, si el departamento no estaba en buenas condiciones, ¿por qué no te fuiste? Porque la señora me pidió que no me vaya. La señora me pidió que no me vaya, que iba a mandar un técnico para que arregle la situación porque a ella le corresponde, por contrato. Ahora, ha habido gastos que he hecho. La terma, ahí van como 900 soles, una terma que explotó por falta de mantenimiento. También el deshumedecedor que tuve que comprar, como 700 soles, los que tienen un humedecedor me van a entender. También toda la ropa y la pérdida que he tenido por estos daños. No se imaginan la cantidad de ropa. Y yo despertaba con tos, por la humedad. Y el armario estaba lleno de moho. Tuve que contratar todo un equipo para que limpie, intente limpiar, al menos de momento. Hasta eso la señora seguía prometiendo que iba a ir, que iba a mandar un técnico para que arregle la situación. También me contacté con la administración del edificio, la administración de ese año, porque han cambiado. Y dieron respuesta de que se iban a comunicar con la señora. Se iban a comunicar con la señora para que se haga responsable. No solamente de todos los gastos que hice. La terma, el deshumededor, el técnico que llevé para que intente arreglar. La pintura completa de todo el departamento, con pintura anti hongos y anti moho. Y es indignante. Es indignante que los medios de comunicación solamente pasen una parte de la historia. No han pasado la entrevista completa. Por ejemplo, no sale la parte donde yo le pregunto a la propietaria sobre los préstamos. La propietaria me dice, ¿cómo te atreves frente a cámaras? ¿Cómo te atreves a decir que no me has prestado dinero? Y yo le he prestado dinero en su momento. Aquí no hay víctimas. Yo claramente aquí no soy la víctima. Solamente quiero que se hagan las cosas de manera correcta. Con la señora teníamos un acuerdo, porque ya era inhabitable. Yo le dije que ya quería retirarme y que tome la garantía, que por supuesto ella tiene casi 2.000 dólares de garantía, exactamente 1.600 dólares de garantía que ella tiene. El punto seguía creciendo. La deuda seguía creciendo. Porque el técnico jamás llegaba. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Y yo llevé a un técnico. Yo pagué al técnico. Para que vea el diagnóstico, le mandé en reiteradas oportunidades, imágenes de cómo estaba el departamento y de cómo lo había tratado de limpiar y demás. Lo único que quiero es que se hable con la verdad. La verdad es que la señora incumplió con el trato de palabra que teníamos. La señora miente al decir que no le he prestado plata. Porque dice, tú no me has prestado plata. Yo te pedí por favor que me adelantes. Pero un préstamo es un favor. Y de Buenafé lo hice. Y ahora lo niegan. La garantía la tiene. Ahora, oportunamente, cuando hago una aparición en televisión, de un momento a otro llegan a mi casa con cámaras. Hacen escándalo mediático. Yo trabajo para cantar. He nacido. Mi vida es la música. No escándalos. No quiero escándalos. Si estoy haciendo este video, es para que la gente conozca la historia completa. No vamos a hablar de números, porque de eso ya se va a ocupar mi abogado. Pero el departamento ya lo vamos a poner en proceso de devolución. Porque obviamente ya no puedo seguir viviendo en estas condiciones. Imagínense cómo me sentí yo. Y cómo me siento yo. Cuando la gente me hace comentarios en las redes sociales. O cómo se sintió mi familia. Esa gente y los medios de comunicación forman parte de la culpa de no decir la verdad correctamente. No decir la verdad completa. Tampoco han dicho que me han tenido casi 15 minutos secuestrado en un ascensor. Bloqueándome con un micrófono. Bloqueando el sensor del ascensor. Para que la puerta no cierre. Eso no ha salido. Me ponen el pie en el ascensor para seguir entrevistándome. Y la señora dice que llorando atrás. Cuando la gente quiere hacerte daño y quede dinero, recurre a este tipo de casos. Así que nada. Ya vieron los videos. Gracias por su atención. Y para concluir. Aquí yo no me quiero pintar de oveja blanca o de inocente. Solamente quiero poner las cartas sobre la mesa. Lo que realmente ha ocurrido. Yo he cumplido, he tratado de cumplir por mi parte las cosas con las que tenía que cumplir. He hecho favores que no debía hacer. Pero bueno. Rocío, si ves este video solamente espero que puedas recapacitar un poco y no sé retractarte. Para concluir. En cuanto a números y devolución del departamento mi abogado ya lo está coordinando a pesar de que la señora Rocío ha dicho que no se ha reunido con mi abogado pero mi abogado sí se ha reunido en el centro cívico con ella y y su abogado y ya está. Recomiendo a la gente que se informen un poco más. No crean todo lo que ven en la tele porque está todo editado. Está editado a su conveniencia. Se han metido a mi casa se han metido sin autorización y ha habido un vecino que ha tenido que sacarlo del departamento y demás. Y me sorprende que la gente juzgue sin saber la totalidad de la verdad. Fuera de eso sigo siendo el mismo Daniel de siempre ustedes me conocen y continuamos con la gira no se ve. Según las palabras del mismo Daniel Aso habría dicho de que ese lugar sería inhabitable y de que no seguiría viviendo en ese lugar en esas condiciones. Por dicho motivo habría decidido irse de ese lugar. Pero bueno dime tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo con Daniel Aso. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno no olvides dejar tu like y comentar además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho para que estés informado 24 por 7 además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento nos vemos en un próximo video. No sé qué va a ser no sé qué va a ser no sé qué va a ser del Perú no sé qué va a ser no sé qué va a ser no sé qué va a ser porque me decían todos no sé qué va a ser Gracias por ver el video.